¿Qué es lo que yo apuntaba cuando le pedí al Intendente pertenecer al Gabinete? No había esa fluidez o había de repente teléfonos descompuestos que no llegábamos a la terminación de las obras donde nosotros apuntábamos. Hay varias obras en marcha acá en Ciudad del Plata, ¿no? Sí, una que la vamos a entregar ahora a fines de octubre, que es la plaza de Playa Pascual, la plaza del reencuentro. Ya viene la obra de Bella River porque ya nos dejaron, nosotros estamos esperando que obra nos deje libre los niveles de cordón cuneta para empezar la obra que ya está licitada, ya tiene la empresa, ya viene la obra. Empezamos también con lo que es el DEC, ya está licitado, lo ganó una empresa. Y sí, estamos con mucha obra, compromiso de gestión y estamos en el cementerio también, dándole forma un poco al cementerio. Ya tenemos la pasante, la administrativa que habíamos pedido, el gobierno departamental la mandó. Está limpiando todo lo que es los libros. Entonces vamos a comprar el elevador, ya en el compromiso de gestión con el intendente se hicieron el compromiso de hacer la caminería interna del cementerio, sobre todo donde va a andar el elevador, pero toda la caminería del cementerio. Se va a terminar de cerrar con los nichos nuevos, o sea que le vamos dando forma también al cementerio. Y las garitas que de a poco, con rubros también del municipio, las vamos haciendo de a poco. Nosotros cortamos ahora el tema de garitas por el tema de tiempo, pero ahora octubre, noviembre volvemos con el tema de garitas.